Prepárate para el invierno en AEB Ibérica y Ecopelet Ávila. Grandes ofertas de otoño. Visítanos en Picolozano. Ofertas limitadas. Esta mañana ha sido intensa en el Ayuntamiento de Ávila con un pleno de 3 horas y media. Se han debatido ocho mociones centradas en diversos temas como el transporte, la sanidad o el cambio climático. En total se han aprobado seis de ellas. También el alcalde se ha puesto al frente de la defensa de los puestos de trabajo del Gorriaga. Buenas noches. Es viernes 27 de noviembre y a esta hora llega toda la información a esta casa, a la 8 Ávila. Comenzamos con titulares. La consejera de Familia, Alicia García, ha inaugurado esta mañana una vivienda supervisada de FAEMA. Ha estado acompañada por el vicesecretario de Comunicación del PP y cabeza de lista al Congreso por Ávila, Pablo Casado. No ha faltado tampoco la visita a la ampliación del centro ocupacional. La Plataforma por la Educación Pública ha logrado reunir a representantes de seis partidos políticos para debatir y exponer sus propuestas en materia educativa de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Después les contaremos las ideas que han expuesto PP, Ciudadanos, PSOE, Podemos, Izquierda Unida y UPyD. Nos iremos también hasta Intura, Valladolid, pero la actualidad también pasa por otros asuntos. Arranca la tercera edición de la gran recogida de mano del Banco de Alimentos. Entre hoy y mañana, más de 300 voluntarios se esfuerzan para que esta iniciativa sea todo un éxito en la treintena de supermercados de Ávila y provincia que participan. El objetivo es recoger más de 40.000 kilos de comida. El próximo jueves 3 de diciembre llegan los primeros premios PROMECAL. Un reconocimiento de la 8 Ávila, Onda Cero y Diario de Ávila a la labor de aquellas personas o colectivos que durante años se vienen esforzando para hacer de Ávila un lugar mejor. La gala tendrá lugar en el lienzo norte. Después les contaremos quiénes son los premiados. Y en deportes, Luis Ortega deja el Real Ávila por discrepancias y pérdida de confianza con la directiva. Apenas cinco meses después de su llegada, Ortega anuncia su marcha de un club que mañana viaja a tierras burgalesas en una nueva jornada de liga. Cuando ves situaciones que no te gustan para nada o pienso que hay interferencias que yo no aceptaré nunca y no podemos ir engordando la madeja, me retiro. Duelo en la parte alta de la tabla entre Carrefour, el Boulevard y Fundación Baloncesto Granada. Tercero contra cuarto respectivamente se ven mañana las caras en un choque entre dos equipos solo separados por una victoria. Es la imagen que deja esta jornada de viernes con intervalos nubosos. En Ávila capital se ha alcanzado una mínima de 6 grados a las 12 de la noche y una máxima de 10 grados a las 2 del mediodía. Ya en la provincia una mínima de 3 a las 7 y media en Navarredonda de Gredos a las 7 y media de la tarde y una máxima de 18 grados a las 3 y media del mediodía en Candeleda. Intenso pleno esta mañana en el Ayuntamiento de Ávila. En él se han debatido ocho mociones sobre diversos temas como el transporte, la accesibilidad o el cambio climático. El PSOE centraba una de sus mociones en la sanidad. Su objetivo instala a la Junta a que se instale en el Complejo Hospitalario de Ávila una unidad de radioterapia. Una propuesta aprobada por todos los grupos excepto con la abstención de trato ciudadano. Animo a los representantes por Ávila en las Cortes a no votar a favor unos presupuestos regionales que no contemplen partidas presupuestarias concretas para dar solución a esta carencia. El Grupo Municipal de Izquierda Unida está a favor de su proposición y lo está, como de cualquier otra medida que facilite el acceso de los ciudadanos y ciudadanas de Ávila a un servicio que tiene que ver con su bienestar y con su salud. Más que pedir una unidad de radioterapia, sin más, que se realicen los estudios para determinar las necesidades existentes en nuestra provincia y poder valorar después la conveniencia o no de desarrollar una unidad de radioterapia. Las medias tintas aquí no valen. Aquí se está pidiendo que se inste a la Junta a poner un instrumental de estas características en Ávila. Y si ustedes lo apoyan, apóyenlo. Nosotros pedimos precisamente eso, que sean unas valoraciones técnicas lo más independientes y lo más lógicas posibles las que lo hagan y no decidir llevarlo a Segovia en ningún caso solamente porque lo pedan los procuradores socialistas de Segovia. Entonces ya la digo y la he dicho que lo quiero en Ávila y vamos a votar a favor. Los avulenses enfermos de cáncer necesitan esta unidad de radioterapia y eso es lo que hacemos. Y seremos reivindicativos, por supuesto, con nuestro gobierno de la Junta de Castilla y León, aunque sea de nuestro propio partido. La que se era aprobada por unanimidad era otra propuesta socialista para que en base a los estudios realizados en el Plan de Accesibilidad 2011 se resuelvan los problemas de barreras arquitectónicas que existen en las dependencias municipales. Por otro lado, Ciudadanos pedía la eliminación de la mayor parte de los aparcamientos de la zona verde de la actual estación de autobuses y que haya espacios de aparcamiento de corta estancia contando con la aportación del Observatorio de Seguridad Vial. Esta salía adelante con los votos a favor de UPyD, Ciudadanos y el PP, los votos en contra de Tato Ciudadano y la abstención de Izquierda Unida y PSOE. Cerca vida a todas las opiniones de la ciudad, de todos los ciudadanos y que entre ellos busquemos la mejor fórmula para que allí siga habiendo una parte de las plazas existentes de la fórmula que ellos mejor consideren, zona verde, zona azul, una zona de estacionamiento de corta estancia. Nosotros consideramos que es el órgano de participación el Observatorio Municipal de Educación Vial donde deben tomarse las soluciones a esa posible propuesta. La segunda de las mociones de la formación naranja se centraba en la creación de aparcamientos de corta estancia frente a las farmacias y centros médicos. Se aprobaba, pero habrá que tener en cuenta el dictamen del Observatorio de Seguridad Vial. Por su parte, UPyD instaba al Ayuntamiento a crear una partida presupuestaria en 2016 para el impulso del transporte público regional. No salía adelante. Por unanimidad, se aprobaba la propuesta de trato ciudadano para que se desarrollen las diversas medidas de control de emisiones de gases efecto invernadero que se contemplan en el Pacto de Alcaldes. La que no salía adelante era la moción de Izquierda Unida referente a la puesta en marcha de medidas para prevenir la pobreza energética con la abstención de UPyD y los votos en contra de Ciudadanos y PP. Y no dejamos la sesión plenaria. En la moción de Izquierda Unida para instar al Gobierno de la Nación a la adegoración del Real Decreto de Autoconsumo Energético, el PP se quedaba solo en su votación en contra, siendo aprobada por el resto de agrupaciones que apostaban por la eliminación del mismo. Como decimos, la propuesta salía adelante con los votos a favor de toda la oposición en bloque. Ya en Ruegos, el PSOE preguntaba al alcalde sobre el gorriaga. José Luis Rivas ha sido contundente con su defensa de los puestos de trabajo de la galletera. Lo único que me preocupa son los 100 empleados que hay allí, que lo que quiero es que les paguen, que por supuesto no pierda ningún puesto de trabajo, todo lo contrario, que si es posible se crezca y así se lo he hecho llegar a unos y a otros. Digo a unos, a aquellos que firmaron un preacuerdo en el que yo estuve presente, porque me invitó la consejera y el otro día en los hipotéticos nuevos dueños de la misma. Se ha dicho que en el ayuntamiento estamos abiertos porque todo lo que sea dar facilidades, para eso estamos. Tras conocer que en los próximos días Tartalia presentará una querella criminal contra los anteriores propietarios Luis Presa y Mercedes Morán, estos últimos aseguran que la misma carece de todo fundamento. A través de un comunicado de prensa, los anteriores propietarios de la galletera aseguran que cuando firmaron el preacuerdo con Tartalia el 15 de septiembre, lo hicieron bajo el convencimiento de que cumplirían con los requisitos exigidos por la Junta y por tanto con los vendedores. Luis Presa y Mercedes Morán dejan claro que la ruptura del acuerdo no se llevó de manera arbitraria, sino por otras cuestiones. Entre los motivos apuntan que en los requisitos estaba poner las nóminas al día, pero que Tartalia pretendía hacerlo con Pagares en plazo de unos tres meses. Añaden que también hubo un desacuerdo comercial en cuanto al producto del chocolate La Campana. Presa y Morán afirman que Tartalia pretendía tener solo ingresos procedentes de la venta de galletas, dejando de lado el chocolate. Por todo ello, Presa y Morán creen que la querella criminal carece de todo fundamento y que el proyecto por el que se han decantado con Energy Shot dará lugar a que la fábrica siga creciendo. Respecto a que José Andrés Fernández, antiguo propietario de la galletera, siga apareciendo como administrador único de El Gordiaga en el registro mercantil, muestran a través de este documento que a fecha del 31 de octubre de 2014, ambos, Luis Presa y Mercedes Morán, pasaron a ser administradores solidarios de la fábrica. Hablamos ahora de turismo porque Intour sigue centrando las miradas en esta jornada en Valladolid, con el objetivo de que cualquier persona pueda tener toda la provincia al alcance de la mano, nace la aplicación de la Diputación de Ávila, un espacio multimedia gratuita para móvil y tablet. La Feria Internacional de Turismo de Interior está sirviendo para mostrar un cambio de rumbo en la política de atracción de visitantes de la Diputación de Ávila. Tras el estreno del logo, han presentado la aplicación multimedia de la institución provincial. Ávila te toca más que nunca, te toca llevarla en el móvil. Es la manera de llegar más cerca a todas aquellas personas que están interesadas por el turismo de nuestra provincia. Y por lo tanto, esta APP era muy necesaria y ha sido el momento ideal para poderla lanzar. Con una inversión de 25.000 euros, nace este espacio multimedia con más de 900 puntos de interés divididos en los tres ejes fundamentales de turismo provincial, naturaleza, cultura y gastronomía. No se pretende que en la APP encontremos toda la información relativa a ese punto turístico, sino un principio, una píldora para que se acerque la gente a ese punto y si tiene más interés vaya a nuestra web de turismo. Esta aplicación permite a los usuarios realizar sus propias rutas por la provincia. La interactividad es otro de sus puntos fuertes. Y podemos hacernos nuestras propias rutas. La aplicación lleva más de 60 rutas que ya están georreferenciadas y que evidentemente no hace falta tener cobertura móvil para poder andar por estas rutas. Eso le va a dar gran posibilidad de movimiento. La plataforma se completa con la inclusión de Ávila Auténtica, tanto de sus productos como de todos los negocios adheridos a esta marca de calidad. Continúa la precampaña electoral y los partidos políticos preparan su artillería para el 20 de diciembre. Líneas de comunicación que van marcando las diferentes formaciones. En Ávila la lista al Congreso cuenta con el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, con el que hemos mantenido un encuentro en la Ocho Ávila. Nos vamos hasta el Valle del Tietar, donde tras visitar la almazada de arenas de San Pedro, Pablo Casado atiende a la Ocho Ávila para hablar largo y tendido de los temas que afectan a nuestra provincia. Las comunicaciones, el paro... Pero el empleo no se crea con una varita mágica. El empleo se crea bajando impuestos, se crea creando tejido productivo, se crea con una educación de calidad. Pero en esta entrevista ha habido tiempo para hablar de todo, también de la cara que se le quedó a Pablo Casado el 25 de junio en Diputación. He mantenido un respeto apoyando a la dirección provincial, que creo que ha hecho una labor extraordinaria, porque los resultados en Ávila no caen del cielo, sino que hay que labrarlos y trillarlos como el campo, con lo cual cuando aquí los abulenses votan al Partido Popular es porque nos lo estamos currando, y eso lo dirige una dirección provincial, pero también respetando instituciones. Yo por eso en ese pleno vi muy claro que tarde o temprano tenemos que trabajar todos juntos, como ya estábamos haciendo. E incluso nos ha dejado caer lo que le podríamos preguntar. Si me preguntaras mi pecado capital sería la gula, como mucho, y en Ávila me pongo las botas, porque los torrenos que tenemos aquí, esas follejas, el cabrito, el tostón. Una entrevista en la que no han faltado algunos chascarrillos. ¿Con quién se lleva mejor del gobierno? ¿Con quién se va a tomar cañas? Para que nos entendamos. Hombre, cañas con nadie. Es decir, que yo soy una persona muy poco importante para tomarme cañas con el gobierno. También, por ejemplo, es conocida su buena relación con Esperanza Aguirre. Eso es. Ahí quería preguntarle, ¿a usted también le ponen multas? O bueno, mejor dicho, ¿le gusta eso de conducir? Eso lo sabremos a partir de las 11 menos cuarto de esta noche. En la 8 Ávila, encuentro con Pablo Casado, vicesecretario nacional de Comunicación del PP. El candidato de UPyD al Congreso de los Diputados por Ávila, David del Dedo, insta a la subdelegación del gobierno a dotar de las mejoras y herramientas necesarias a los efectivos de la Guardia Civil de la provincia para hacer frente al crecimiento de la inseguridad en las zonas rurales. Y es que apunta la formación magenta que los asaltos y robos en las explotaciones se han incrementado de forma significativa. Por ello, del dedo ve necesario para luchar contra esta inseguridad aumentar el número de efectivos en los pueblos. Dos minutos para responder a seis preguntas y seis representantes políticos para exponer sus ideas sobre educación. Es lo que ayer vivía el Instituto Vasco de la Zarza a iniciativa de la Plataforma por la Educación Pública. La Plataforma por la Educación Pública ha logrado reunir a representantes de seis partidos políticos para debatir y exponer sus propuestas en materia educativa de cara al 20 de diciembre. Tener una idea de las intenciones que puede tener cada uno de ellos si salen elegidos y van a gobernar. Es un formato extraordinario para que seamos conscientes de que teníamos que haber llegado hace ya mucho tiempo a un gran pacto de Estado en Educación que es importantísimo desde luego para todos nuestros alumnos. El PP asegura que mantendrá la LOMCE entre otras cosas porque las leyes hay que cumplirlas mientras que para Ciudadanos la LOMCE llega sin habernos recuperado de la LOE y pide también un pacto nacional. Proponemos un pacto nacional por la educación, una mesa donde nos sentemos todos y que no esté sesgado por ideologías políticas. Por su parte, Podemos declara completamente en contra de la LOMCE y propone reformular la educación. Que la educación se reformule teniendo en cuenta sobre todo los criterios de los profesionales de educación, de la gente que está implicada en ello, los padres y madres, las familias y también la sociedad civil. Los socialistas hablan de un retroceso de una década en educación en los últimos cuatro años y apelan a sus valores. El Partido Socialista promueve una educación pública, laica, gratuita y de calidad. Valores que comparte Izquierda Unida que apuesta también por educar en igualdad. Consideramos que la ley, que la educación debe servir para que los ciudadanos sean educados en igualdad porque la igualdad es la única manera de conseguir una sociedad en un futuro más igual y más justa. UPyD se suma a las críticas a los recortes y hace propuestas como un MIR para profesores o un cambio de la formación profesional. Opinamos que la formación profesional debe ser una formación profesional más amplia, es decir, no solamente dos años, sino a lo mejor cuatro o seis años. La asignatura de religión, la formación universitaria, el sistema público concertado son otros de los temas debatidos. Acercar a los municipios la actividad de la Guardia Civil, con este objetivo, la Benemérita se ha reunido con 70 alcaldes de la zona de Piedraíta. Una reunión en la que los responsables de la Guardia Civil expusieron la situación de los puestos, los medios humanos y materiales con los que se cuenta, así como los campos de actuación, haciendo hincapié en la seguridad vial. Dicho encuentro ha contado con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Ávila, el alcalde de Piedraíta, el teniente coronel de la Guardia Civil y la subjefa de tráfico. FAEMA inaugura su séptima vivienda supervisada y eleva a 34 el número de plazas de su red asistencial. La nueva propiedad, inaugurada por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, cuenta con 171 metros cuadrados y se distribuye en siete habitaciones. Un modelo pionero en España y reconocido tanto fuera como dentro de Castilla y León. Con esta regulación de manera definitiva se garantiza la estabilidad del propio sistema. Sistema que parte de una amplia red de recursos para la atención integral y que busca lograr la plena normalización e integración de las personas con discapacidad por enfermedad mental. Una atención integrada desde el inicio, desde la valoración, desde el planteamiento también de posibilitar los apoyos necesarios a las personas con enfermedad mental, pero en todo el proyecto de vida y que sean ellos los que diseñen también en colaboración con los profesionales su proyecto. Anuncio realizado en la inauguración de la Recua, la séptima vivienda supervisada de FAEMA, con siete habitaciones, una de ellas doble y que permitirá a ocho personas vivir en este lugar. Plazas que se suman a las 237 que ya existen en una clara apuesta por la integración de estas personas. Que se constituye como pequeños apartamentos porque son habitaciones individuales, que cada una tiene un baño pero luego tienen zonas comunes. Entonces, pues esa individualidad y esa autonomía, pues sí que lo valoran las personas que viven. En el año 2016 ya podemos anunciar que tendremos unos 90.000 euros para el centro ocupacional que estaba, el centro de día que estaba nombrando la gerente y en este sentido, vuelvo a decir, la persona con enfermedad mental la mejor manera que tiene de integrarse en la sociedad es pudiendo trabajar. Una visita en la que también se ha anunciado el comienzo de las obras en el centro de día en un plazo de cinco meses esperan sea una realidad. Buenas noticias para FAEMA y en ese objetivo de potenciar el empleo de las personas con discapacidad. Algo que la Junta de Castilla y León tiene presente e invertirá 4,3 millones de euros para 2016. Una visita en la que también ha estado Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y cabeza de lista al Congreso, que ha destacado la calidad del sistema de dependencia en nuestra comunidad. Se ha aprobado una desgrabación fiscal de 1.200 euros al año por cada familiar con un grado de discapacidad que requiera desayuda, que además es acumulable para todos los miembros de la unidad familiar. Y eso es precisamente en lo que vamos a intentar seguir y continuar en el programa electoral que va a presentar el presidente del gobierno el sábado en Valencia. Arranca la tercera edición de la gran recogida de mano del Banco de Alimentos. Desde esta mañana más de 300 voluntarios de partidos por una treintena de supermercados de la capital y la provincia colaboran con esta iniciativa para que sea todo un éxito. Todos los ciudadanos pueden aportar su granito de arena con un kilo de comida, un kilo de solidaridad. Durante todo el día de mañana todavía se podrá donar todo tipo de productos. El pasado año se consiguieron 55.500 kilos de comida. El objetivo para esta edición es al menos superar los 40.000. Enseguida más actualidad. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta. Sin esos chefs que cocinan en equipo. ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Queda algo menos de una semana para la celebración de los primeros premios PROMECAL y hoy vamos a conocer un poco mejor a las personas que van a recibir los cinco galardones. Reconocer la labor de aquellas personas o colectivos que durante años se vienen esforzando para hacer de Ávila y su provincia un lugar mejor. Con ese objetivo nacen los primeros premios PROMECAL, cinco distinciones en otras tantas categorías. Una de ellas, la del mérito empresarial, recae en Alberto Zoilo Álvarez del grupo Antonio Álvarez, entre otras cosas por su decidida apuesta por Ávila y su gente. Son gente honesta, son gente leal, gente comprometida, gente trabajadora. Recibir reconocimiento siempre es una alegría, me da mucha alegría y agradecimiento a la vez por recibirlo, porque se acuerden de mí. El premio a la empresa innovadora será para Onyx Solar, centrada en el diseño y fabricación de vidrios fotovoltaicos, con ramificaciones en todo el mundo. La verdad es que estamos encantados y agradecemos muchísimo a PROMECAL y a los organizadores que hayan pensado nosotros para este premio. En Onyx intentamos innovar en todos los rincones de la empresa. Es una empresa que se fundó en plena crisis y gracias precisamente a esa apuesta por la innovación es por lo que hemos conseguido crecer como estamos creciendo. El aspecto social de los premios irá a parar a la Casa Grande de Martí Herrero, que este año celebra su 50 aniversario y que hablaba del honor de recibir este galardón esta misma semana en el Magazine de la 8. Es un reconocimiento a los 50 años y sobre todo al trabajo realizado por los centenares de profesionales que han pasado por la Casa Grande y que en sus orígenes lo tuvieron más difícil que los que estamos ahora trabajando para que todos estos chicos puedan tener plena inclusión en la sociedad. El único galardón compartido será para Luciano Díaz Castilla, Eugenio López Berrón y Ricardo Sánchez. Es el premio PROMECAL a la difusión cultural con especial mención a su labor durante el quinto centenario. Teresa me ha enseñado que el arte es una expresión del alma, es una expresión del espíritu. No hacer un homenaje a Santa Teresa de por sí, sino simplemente unir y relacionar la ciudad de Ávila, donde vivió Santa Teresa y en los lugares tan emblemáticos, con los paisajes de Ávila. Santa Teresa es que nos deja huella, vamos, siempre, sobre todo a los de mi pueblo, a Gotarrendura, ¿no? Siempre nos hemos criado allí y yo creo que hemos pisado tantas veces por donde ella ha pisado, al lado del Palomar, donde ellos tenían su casa. Y la quinta distinción premia los valores deportivos. Será para la cebrereña. Un orgullo, ¿no? El poder recibir un premio por una labor que se ha realizado durante mucho tiempo en un sitio tan modesto como es la cultural y deportiva cebrereña, para nosotros la verdad es que es de agradecer. Pero antes de que llegue ese día y también en el lienzo norte, pueden seguir disfrutando de la muestra de teatro Ciudad de Ávila. Porque el domingo finaliza esa muestra de teatro con la obra Perdidos en Nunca Jamás Será, a partir de las ocho y media en el lienzo norte. También en materia cultural ya conocemos los próximos autores que acudirán al Episcopio Presenta. El día 9 de diciembre, Elizabeth Benavent traerá su libro El diario de Lola y el día 10 le tocará el turno a José Ovejero con su novela Los ángeles feroces. Además, la Universidad de Salamanca presenta el próximo martes 1 de diciembre, en el mismo recinto, el libro Santa Teresa, vista por Fray Luis, una obra que contiene los 13 pliegos que dejó incompletos Fray Luis de León, formando por escrituras de la patrona abolense. Al ayuntamiento de Ávila por haber acogido... De la mano de conocedores, de expertos, de personas que aman la cultura, que aman la figura de Santa Teresa, que comprenden la figura tanto de Santa Teresa como de Fray Luis de León. Este libro tiene la ventaja de que une, de que enfrenta a dos grandes de la literatura española del siglo XVI, como son Fray Luis y Santa Teresa. En ediciones creíamos que si se presentaba una obra de Santa Teresa, una obra de la Santa, pues el lugar que había que hacerlo era Ávila. Abrimos página de deportes. Discrepancias con los directivos han sido los motivos esgrimidos por Luis Ortega para explicar su salida del Real Ávila, una comparecencia en la que Ortega ha explicado la cronología de una serie de hechos que le llevan a tomar esta decisión. Satisfecho con su relación con la plantilla y la situación del equipo en la clasificación ha sido la actitud de algunos dirigentes del club la que le ha empujado a dejar el puesto apenas cinco meses después de llegar. Cuando ves situaciones que no te gustan para nada o pienso que hay interferencias que yo no aceptaré nunca y no podemos ir engordando la madeja, me retiro. En la rueda de prensa en la que explicó las razones por las que deja el primer equipo de la entidad encarnada, Ortega hizo un repaso cronológico de una serie de hechos que según él han ido deteriorando su relación con la directiva hasta el punto de hacerla insostenible, comenzando por la propia confección del equipo a principios de temporada. El entrenador, haber dispuesto de una plantilla completa como ha pasado otros años en el Real Ávila, poder entrenar si quiero mañana y tarde en pretemporada y que me vengan 22, 25 jugadores de la plantilla. No ha podido ser, pero tampoco me quejo. Las circunstancias eran así. El ya ex-entrenador del Real Ávila se refirió también a lo sucedido en el último partido con su decisión de colocar como titular a Yacín después de que éste abandonara el club días antes, algo que terminó por finiquitar la relación con los dirigentes. Que es una cuestión de entrenador y que en el equipo, mientras yo esté aquí, mando yo. Por su parte, el presidente del Real Ávila, Carlos Rojas, agradeció el trabajo realizado por Luis Ortega. Confirmó que el club ya busca entrenador y se refirió a la relación recién finalizada entre Ortega y el club, asegurando que ha sido una salida amistosa. Este era un matrimonio, es un matrimonio de conveniencia. Ha llegado el momento con una parte que se ha roto y nosotros lo respetamos. Nosotros no vamos a empezar a debatir las palabras. Y todo horas antes de que el Real Ávila viaje a tierras burgalesas para medirse al Real Burgos. Tras anunciar Luis Ortega los motivos de su marcha, la directiva del Real Ávila ha publicado un comunicado en el que quiere aclarar algunas declaraciones de la rueda de prensa de esta mañana. En cuanto a la confección de la plantilla, el club quiere dejar claro que el ya exentrenador conocía las limitaciones económicas que actualmente continúan. Además, quieren resaltar que nunca han interferido en las decisiones de Luis Ortega en lo que respecta al terreno de juego. Por último, animan a la afición a seguir con el equipo para lograr los mejores resultados posibles durante esta temporada. Y duelo en la parte alta de la tabla entre Carrefour El Boulevard y Fundación Baloncesto Granada. Tercero contra cuarto respectivamente, se ven mañana las caras en un choque entre dos equipos solo separados por una victoria. Carrefour El Boulevard se enfrenta a su seguidor en la tabla Fundación Baloncesto Granada y lo hace en un pabellón que registrará una gran entrada. Reúne cada 15 días a más de 2.000 espectadores. Tiene bastante más. Cuando es un pabellón que está bastante lleno y que tienes tanta gente animando, aunque sea en contra, que a mí personalmente me gusta más que sea en contra, pues sí, es un extra de motivar. Viaje largo y afición en contra, pero no son excusas para volver a sumar y distanciar a un rival directo con ritmo alto de juego y que toca frenar. Si llegáramos en unas condiciones mejores, pero si después de la paliza de viaje jugamos a un partido de ida y vuelta de mucho desgaste físico, pues no creo que sea lo mejor para los jugadores. Intentaremos estar sólidos atrás, intentar que ellos no lleven ese ritmo de juego. Pero hechos de convertir el choque en un partido de ida y vuelta, porque no interesa el cuadro, Verderón. Los avulenses con la baja de Ignas les toca de nuevo reinventarse. Nos ha tocado volver a sacar de su posición a Carlos Toledo. Tendrá que echar una mano también por fuera y por dentro y a intentar que no se note la baja de Ignas. Choque que se disputa mañana a partir de las 6 de la tarde. Conozcamos la previsión del tiempo de cara al fin de semana. Sensacional liquidación de lámparas y colchones en muebles Eliseo por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana sábado un día de cielos con intervalos nubosos y temperaturas en descenso que podrían dejar algunas heladas. Una jornada con mínimas que bajarán de 0 grados en la Sierra de Gredos y máximas que superarán los 15 grados en el Valle del Tietar. En la zona de localidades como Cebreros, El Barraco o Las Navas del Marqués, cielos prácticamente despejados con temperaturas en ligero descenso. En la capital, intervalos nubosos, donde el mercurio oscilará entre 1 y 8 grados. Misma dinámica en La Moraña, donde las mínimas rozarán también los 0 grados. De cara a los próximos días, se espera un ascenso de las temperaturas máximas que no evitarán que se produzcan heladas en horario de madrugada. Con la previsión del tiempo, como es habitual, nos marchamos. Pasen una buena noche. A.E.B. Ibérica, nueva exposición, nos hemos trasladado para ampliar nuestras instalaciones junto a Copelet Ávila, el mayor distribuidor de pellet de la provincia, para darle un mejor servicio. Más de 100 instalaciones realizadas. Ellos ya están ahorrando. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Ahorra y cuida el medio ambiente. Utiliza Biomasa. ¿Buscas colchón? Esta es tu oportunidad. En Muebles Eliseo Sánchez liquidamos más de 500 colchones de todas las medidas, más de 2.000 lámparas y todos los muebles de la exposición. No dejes escapar la mejor oportunidad de Ávila. Liquidamos por próxima apertura de Muebles Moblerone. Muebles para vivirlos.